El programa Justicia 2020, que es sobre lo que yo vengo a comentarles un poquito, es, gracias, reúne una serie de iniciativas estratégicas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, entre ellas promover los expedientes electrónicos en las distintas jurisdicciones provinciales y federal de nuestro país. Es decir, promover que estas cosas, como han venido sucediendo y como están sucediendo en San Luis, empiecen a suceder en otros lugares. Esa es una parte, pero en realidad quiero contarles un poquito cómo estamos nosotros utilizando en el programa Justicia 2020 las nuevas tecnologías y cómo nosotros estamos haciendo gobierno abierto, tratamiento de datos y demás. Nosotros en el programa Justicia 2020 lo que pretendemos es llevar efectivamente la política, la mirada del gobierno abierto a las políticas judiciales. De hecho, tan es así que este programa forma parte de un compromiso concreto del Estado argentino ante la Alianza Internacional para el Gobierno Abierto. ¿De qué se trata, para ser claro, el programa Justicia 2020? De las iniciativas estratégicas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para generar una justicia cercana, pronta, transparente, independiente. ¿Y cómo estamos usando nosotros las nuevas tecnologías? Bueno, las estamos usando con una plataforma en línea que se llama justicia2020.gov.ar. Una plataforma para ustedes bastante seguramente sencilla y básica porque está montada sobre un Wordpress. Lo operamos nosotros, lo operamos los asesores, los miembros del programa del Ministerio que llevamos adelante el control sobre estas iniciativas y le vamos haciendo seguimiento y qué es lo que hacemos con esa plataforma en línea. Darle la posibilidad a cualquier ciudadano de que se inscriba y conozca a detalle cuáles son las iniciativas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para el año 2017, 2018, 2019. 2016 también, pero ya pasó, por eso no lo nombro. Sin embargo, los resultados que les voy a mostrar son resultados del 2016. No tiene efectos promocionales, tiene efectos de discutir la política pública con el ciudadano. Entonces ahí ustedes van a encontrar a funcionarios públicos, el subsecretario de política criminal en ese momento, que les presenta y le dice, miren, este año vamos a trabajar en tal y cual cuestión y el funcionario que está a cargo de esta cuestión es fulano de tal. Aquí los dejo, interactúen con él. Y se corre el funcionario, el coordinador, y uno queda interactuando en forma directa con el funcionario del área que va a llevar adelante la iniciativa de que se trate. Entonces cualquier ciudadano que se pueda inscribir, puede escribirle, a través de algo tan sencillo como un foro en línea, escribirle al responsable de la iniciativa y que el responsable de la iniciativa le cuente qué es lo que va a hacer, reciba críticas, comentarios, ayudas, puntos de vista. Hemos ido creciendo, lo que están viendo acá es la cantidad de inscritos que hemos tenido en el programa Justicia 2020, o sea, hemos ido de 1.500 personas a 5.400 ahora. Ustedes verán la línea verde de arriba. La línea verde está multiplicada porque cada una de las personas que se inscribe puede intervenir en varios equipos de trabajo. Justicia 2020 tiene 21 equipos de trabajo en este momento, una persona puede inscribirse en 1, 2, 3, 1. La línea verde marca la cantidad de usuarios, considerando que 1.567 usuarios multiplicados por los equipos en los que cada uno se inscribió, nos daba 4.000 usuarios. Bueno, hoy andamos por los 19.000 usuarios que están efectivamente interactuando con nuestros funcionarios, enterándose de qué vamos a hacer, planteando sus objeciones, sus puntos de vista, sus colaboraciones. El año pasado hemos presentado en forma creciente hasta llegar a las 79 iniciativas que se han planteado en línea. Lo hemos intentado usar también en forma fuerte para la transparencia activa, es decir, hemos impulsado que los funcionarios compartan los anteproyectos, lo pasó la semana pasada, los anteproyectos de decreto que el presidente Macri iba a firmar sobre las cuestiones de conflicto de intereses, estuvieron en Justicia 2020, a disposición de los ciudadanos, todos aquellos que estaban inscritos en el equipo de transparencia y lucha contra la corrupción, podían ver el borrador de proyectos de decreto que se iba a mandar a legal y técnica de presidencia para que el presidente Macri lo firmara. Y tuvieron un periodo para hacer sus críticas, observaciones, sugerir mejoras. Eso consideramos que es la transparencia activa. Tenemos un objetivo, me estoy apurando porque el tiempo es bastante tirano en estos paneles y me han pedido específicamente que lo cuente rápido, así que perdón si voy un poco rápido, pero me interesa ir a lo central. Lo central tiene que ver con nuestro objetivo, que es los distintos niveles de participación pública que nosotros queremos generar. Queremos ir mucho más allá de informar a la gente sobre lo que vamos a hacer. Este no es un boletín de novedades. Entonces, estamos haciendo tal cosa, vamos a hacer tal otra. Mirá qué lindo lo que hice. Esto es, vamos a hacer tal cosa ahora y tal cosa el año que viene y tal cosa el otro año. Y te vamos a compartir los anteproyectos y te vamos a compartir la información que tenemos y por la cual tomamos las decisiones. Y te vamos a compartir los indicadores que vamos a usar para relevar si en esta política pública estamos o no teniendo éxito. Y vamos a escuchar tu punto de vista y vamos a pedirte que te involucres y te vamos a involucrar para trabajar directamente con ustedes, para asegurarnos que las preocupaciones de la gente van a ser tenidas en cuenta. De tal modo que, insisto, no sea un newsletter de información del Ministerio. Está muy lejos de ser eso. Las participantes, como les he contado, han ido creciendo. Además de los participantes en la plataforma, esta plataforma, como les contaba, una plataforma de WordPress sencillita en la que interactuamos en un foro de debate y en donde se pueden compartir documentos. Lo que hacemos también a través de la misma plataforma, de un boletín, ahí sí, usando la herramienta boletín de novedades, pero nosotros la usamos para convocar a la gente a reuniones presenciales. Hacemos regularmente reuniones presenciales en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también en las provincias. El año pasado logramos hacer un 20% de nuestras reuniones en el interior de la Argentina para que cualquier persona que esté interesada en la iniciativa en particular que se va a conversar en ese momento pueda venir y participar. Y en esto, por supuesto, grandes usuarios han sido las organizaciones del tercer sector, las organizaciones de la sociedad civil han sido muy usuarios de este sistema y han venido y nos han hecho un seguimiento muy fuerte. Tenemos un tráfico que ha ido creciendo, acá tengo los números desactualizados, así que para la próxima presentación comprometo actualizarlos hasta fin de año por lo menos. Y en el marco de Justicia 2020, una de las iniciativas que presentamos, discutimos y logramos llevar adelante fue el convenio de datos judiciales abiertos, sobre el cual Marcela especialmente estuvo hablando más temprano, que tiene que ver con la política de los datos abiertos, llevarla a todos los sistemas de justicia de Argentina. Hemos impulsado desde el Ministerio y afortunadamente he logrado firmar el año pasado, dentro de la política de datos abiertos, un convenio para que todos los poderes judiciales de la Argentina y las procuraciones generales, ministerios públicos, es decir, los fiscales y los jueces de todas las jurisdicciones de la Argentina, compartan sus datos. Cada uno, justamente en esta dispersión que tenemos de distintos poderes judiciales por nuestro sistema federal, cada uno ha ido tomando sus decisiones sobre qué clase de datos compartía, cuáles no, de qué manera le hacía. Bueno, lo que hemos logrado es que todos nos pongamos de acuerdo en que ciertos datos críticos, básicos, fundamentales, los van a compartir. ¿De qué manera le van a compartir? Entregándolos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que tiene un portal en línea, datos.jus.gov.ar, donde lo que nosotros hacemos es tomar esas bases que nos están entregando los poderes judiciales y presentarlas en forma abierta para cualquier ciudadano de la Argentina que tenga interés en verla, para cualquier empresa que tenga posibilidad de tomar esos datos y reutilizarlos, para cualquier organización de la sociedad civil que tenga la posibilidad de tomarlos y hacer estudios, sacar conclusiones, sugerir políticas públicas a futuro. Ese, digamos, lo que nosotros hemos hecho desde el Ministerio es coordinar la elaboración, diseñar protocolos técnicos de datos y protocolos técnicos de procesos. Brindar asistencia técnica, también estamos a disposición para brindar asistencia financiera para instituciones que la requieran para con estos datos llevar adelante la sistematización y sacar conclusiones. Y desarrollamos y mantenemos en línea el portal de datos. ¿Qué hacen las jurisdicciones? ¿A qué se comprometieron las jurisdicciones? A producir los datos y la información, orientada a satisfacer las demandas de los usuarios. A proveernos estos datos primarios, para que nosotros los pongamos a disposición. A sistematizar la producción y recolección de datos de acuerdo a los protocolos, porque ustedes lo saben mejor que yo, para que toda esta información la podamos compartir, tenemos que estar de acuerdo a un protocolo común. Y a colaborar y validar en los dos protocolos, tanto en el protocolo técnico de procesos como en el protocolo técnico de datos. Bueno, esto se lanzó el 1 de noviembre de 2016, el Ministro Garabano junto con el Ministro de Modernización y Barra, ambos lo lanzaron porque es una iniciativa conjunta de los dos ministerios, y afortunadamente llevamos adelante. En este momento iniciamos con 16 bases de datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que permite que, por ejemplo, el año pasado cuando se empezó a discutir si los inmigrantes tal cosa o tal otra, y la cantidad de delitos que cometen los inmigrantes, bueno, el que quería conocer el dato, entraba a portal.datos.jus.gov.ar, y ahí podía ver la población penitenciaria federal argentina. ¿Cuántos son argentinos? ¿Cuántos son extranjeros? ¿De qué país? Y sacar conclusiones. Cuestión que hicieron muchas ONG para decir, no, miren, la cantidad de extranjeros que están en Argentina en el Sistema Penitenciario Federal es tal porcentaje por tales delitos, es decir, estos datos los estamos compartiendo. Si una empresa necesitamos conocer en este momento cuáles son las autoridades y presentaciones en la Inspección General de Justicia, ya no estamos necesitados de ir a presentarnos, a presentar el papelito con el timbradito y el tramitecito. Podemos buscarlo porque están en este momento en línea. Los datos abiertos primarios, eso es lo que tenemos en este momento y lo estamos compartiendo. El Ministerio empezó dando el ejemplo, es decir, todo esto que les pedimos a los poderes judiciales que compartan, empezamos por compartir nuestras propias bases de datos. Y por supuesto, además de consultarlas en línea, se las pueden descargar, descargar para hacer todo el aprovechamiento que deseen. Esto, digamos, para nosotros es una manera que hemos buscado ambos, el programa Justicia 2020 y particularmente esta iniciativa del portal de datos abiertos. Nosotros hemos intentado de esta manera la participación efectiva en el diseño de las políticas públicas, específicamente del sector judicial, y estamos teniendo una muy buena realimentación por parte de la ciudadanía y por parte de las organizaciones del tercer sector en esta materia. Están aprovechándonos favorablemente, se están fijando qué es lo que vamos a hacer, se están fijando con qué información costamos, y nos están generando realimentación. Nosotros desde el Estado estamos aprovechándola, porque de hecho ya hay incluso proyectos que nacieron desde iniciativas que no eran del Ministerio, sino que alguien presentó en un equipo de trabajo de Justicia 2020. Este es el programa, digamos, hoy elegimos contar normalmente el programa Justicia 2020, lo que contamos es todas las iniciativas que lo componen, que son más de 100, y que son, insisto, un plan estratégico a cuatro años. Hoy elegimos contarles cómo lo estamos haciendo y cómo lo estamos compartiendo. Entendemos que estamos generando una oportunidad inédita de transparencia y participación ciudadana en las políticas públicas, en lo referente específicamente al sector justicia. Esto quería contarles, les dejo los saludos de Héctor Chayer, coordinador general del programa Justicia 2020, que es quien preparó esta presentación y quien iba a compartirla con ustedes, y por una dificultad de agenda de último momento no pudo venir y me pidió a mí que lo hiciera, así que he tenido la suerte, gracias a ello, de compartir el panel con estas dos damas y la oportunidad de contarles esto. Así que a disposición y muchas gracias por su atención.